DJ Fabio Triana Los invito a que pausen el video y pues primero busquen el video referente a ScratchBank que está en mi canal. Bueno, entonces para los que ya saben encontramos acá el ScratchBank, aquí tenemos las opciones y esto ya está explicado en el video anterior. Pero la gran vitamina es para aquellas personas que de pronto no tengan ningún conocimiento, quieran aprender a hacer Scratch, no tengan elementos o sonidos de Scratch, pues Virtual DJ nos hace un obsequio el cual podemos descargar desde la aplicación de descargas. Entonces nos vamos aquí a configuración, nos vamos a aplicaciones y en aplicaciones nos vamos a sampler y en sampler nos vamos a esta nueva sección que se llama ScratchBank. Damos clic, esperamos que cargue un poquito y aquí aparecen algunos bancos ya de sonidos de Scratch que podemos encontrar. Voy a indicar solamente de uno, pero ya pues está diciendo ustedes que vayan probando cuál es el que más les gusta, cuáles son las librerías que más le atraen y los van dejando y los demás pues los van descartando. O si les gustan todos, pues los descargan todos y los mantienen ahí a la mano. Ok, entonces vamos a arrancar por orden, vamos a decirle aquí instalar y él nos empieza a instalar. Ya se descargó totalmente, ok y ahora vamos a cerrar acá, aquí como ustedes pueden ver aparece la opción de desinstalar, si lo desean desinstalar y no les gustó, pero como estamos probando pues vamos a cerrar acá y ahora nos vamos aquí nuevamente a la sección, vamos a dar clic, vamos a dar en edit y aquí ya nos aparece Quartz Cool que es la nueva o el nuevo banco de Scratch que hemos descargado. Damos clic, seleccionamos y cerramos, listo y ahora aquí automáticamente ya se nos carga, vamos a probar. Como ustedes pueden ver es larguito, trae muchos sonidos, ya viene con sus puntos Q para poder acceder más rápidamente, entonces es más fácil. Vamos a probar otro. Down, A. Listo y esta es la forma de descargar y utilizar el nuevo banco de Scratch que hemos... instalado en nuestro Virtual DJ, entonces nos vamos a la sección, repito nuevamente de Scratch Band, nos vamos a edit y aquí en edit seleccionamos el nuevo banco que hemos descargado y aquí aparece el sonido y los diferentes puntos Q, aquí podemos, si queremos modificar algo lo podemos hacer normalmente y no hay ningún problema. Ahora, ahora quisiera saber en la caja de comentarios cuál es el banco que más les ha gustado o cuál es el que ustedes recomiendan para sus demás compañeros DJ y entonces por favor los que más les gusten déjenlo en la caja de comentarios, descarguenlos, úsenlos y después vuelven al video y dan su comentario sobre cada uno de los bancos que han descargado. Bueno amigos, hasta aquí el video de hoy, espero les haya gustado, no olviden dar manito arriba, suscribirse al canal, comentar, compartir, escuchar mucha música, practicar, pero sobre todo pasarla muy bien, hasta la próxima, bye bye.